Música Hola que tal nordestano, buenas tardes, saludos, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso con la firmeza diaria preparados para informarles, presentarles todo el acontecer noticioso en el ámbito internacional, nacional, local, regional acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes inmediatamente en el ámbito internacional vamos a ver porque Donald Trump prohíbe los vuelos desde Europa hacia los Estados Unidos a continuación ampliaremos no se lo pierda la OMS califica como pandemia definitiva el coronavirus en el mundo señores El Salvador prohíbe la entrada de turistas hacia ese país por 21 días a continuación también no se lo pierda vamos a ver porque se llega a un acuerdo el consejo y la junta acoge todas las propuestas vamos a ver lo que ocurrió en esta manifestación también ahí está enfrentamiento entre la policía y el colegio médico a continuación en el ámbito local regional la unidad de hemodiálisis del hospital conmemora en el día de hoy el día internacional del riñón a continuación ampliaremos vamos a ver este joven denuncia robo en su vivienda ubicada en el sector mamá tingó aquí en San Francisco de Macorís el PLD aclara que dirigentes de ese partido no se fueron para el PRM denuncian el mal estado de las calles en el sector Ercilia Pepín aquí en San Francisco de Macorís llegan los preparativos los documentos las boletas todo lo que se va a utilizar en las elecciones del próximo domingo brigada técnica de INAPA soluciona el problema que había en la avenida libertad ahí próximo a la universidad que bien vamos a ver porque los jóvenes continúan protestando ayer se apostaron aquí frente a Telenor en el parque José Francisco Peña Gómez estas noticias y otras serán ampliadas al regreso acomódese ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo entrando ya en materia de noticias rápidamente en el ámbito internacional señores Trump suspende todos los viajes desde Europa hacia los Estados Unidos por 30 días el presidente Donald Trump anunció la suspensión por 30 días a partir de mañana de todos los viajes desde Europa hacia los Estados Unidos vamos a escuchar las declaraciones de el mandatario de los Estados Unidos todo esto para mantener la propagación o detener mejor dicho la propagación del nuevo coronavirus adelante para evitar que nuevos casos entren a nuestro país suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes a la medianoche estas restricciones están ajustadas a condiciones en tierra habrá excepciones para estadounidenses que hayan pasado por las revisiones apropiadas ahí está Estados Unidos también tomando las medidas preventivas del lugar todo esto a raíz del coronavirus señores que se sigue expandiendo por todo el mundo y todos los días obligatoriamente nos vemos en la necesidad de hablar sobre ese virus a propósito de eso miren la OMS declara a COVID-19 como una pandemia la Organización Mundial para la Salud informó que el nuevo coronavirus puede ser calificado de ahora en lo adelante como pandemia mientras aumentan las medidas en distintos países para detener la propagación de la enfermedad veamos cuando decimos que la situación ahora es pandémica no decimos que el mundo debería moverse de la contención a la mitigación no es así creemos como OMS que el enfoque integral o mixto debe continuar Italia seguirá siendo una región única Italia protegida pero ahora estamos suspendiendo todas las actividades comerciales excepto las tiendas de comestibles de primera necesidad y farmacias no hay necesidad de correr a comprar comida en los supermercados bueno y continuando en ese mismo orden prácticamente del coronavirus el presidente del salvador Nayib Bukele ordenó la prohibición de ingresos al país de todo extranjero por 21 días como medida preventiva contra la pandemia del COVID-19 o coronavirus así creo que nosotros viéndonos en el espejo de otros países como Italia como China como Corea del Sur como una zona entera de Nueva York que ya está en cuarentena hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional bueno señores ahí están las declaraciones del presidente de El Salvador recordarles que óptica máxima visión es la óptica número uno óptica máxima visión con lentes de marcas lentes de prestigio al mejor precio óptica máxima visión que bien Banca Chago es el consorcio número uno porque es la banca de su suerte donde sus jugadas usted puede hacerla con confianza no calentamos su dinero que usted se sacó pues automáticamente puede pasar a buscar los cuartos son suyos en el consorcio de bancas número uno de toda la provincia de Duarte consorcio de bancas Chago la junta central electoral acoge todos los puntos consensuados en el diálogo nacional el pleno de la junta central electoral acogió todos los puntos consensuados en el diálogo nacional por espacios de tres horas los titulares del órgano comisial estuvieron reunidos con la comisión de seguimiento designada por el consejo económico y social adelante el objetivo de cada uno de nosotros es que estas elecciones se manifiesten primeramente la transparencia como el pueblo lo ha pedido nosotros de antemano habíamos resuelto cuatro puntos fundamentales en el diálogo con los partidos políticos el hecho de que nosotros tengamos unas reenvías en las direcciones de informática y en la dirección de elecciones segundo tenemos un reglamento de cómputo electoral unimos estos esfuerzos a los esfuerzos que también hacen todos los observadores de participación ciudadana que son bienvenidos por nosotros lo trabajo de la misión permanente de la organización de los estados americanos nos sentimos agradecidos de que podamos ver y revisar muchos de los puntos hoy que salieron del diálogo señores ayer le presentábamos ayer le presentábamos lo que ocurrió en la manifestación del colegio médico dominicano cuando marchaban hacia el palacio nacional se enfrentaron a la policía así que esta manifestación llevada a cabo en demanda de que salud cumpla con los acuerdos que se arribaron en el pasado en el pasado con ese gremio y se denuncian hasta el momento no se han materializado hay que decir que como vemos las imágenes a su llegada a la intersección de la avenida doctor delgado y méxico los manifestantes les tumbaron las vallas colocadas por las autoridades para impedir que se acercaran a la casa de gobierno iniciando así un enfrentamiento entre policías y galenos veamos hemos sido empujados golpeados e intento de ahorcarme aquí está en el cuello sus alicateros así no presidente de la república dígale a su funcionario al director de pensiones que usted lo dirige que obedezca los acuerdos que firmó el ministro cuando nos dijo liden el corralito no y entramos al palacio nos bajamos a troparitos nosotros estamos aquí porque el gobierno así lo ha decidido y aquí no hay miedo bueno señores ya ustedes escucharon los médicos enardecidos enfurecidos decía uno de ellos vamos al palacio y si tenemos que entrarnos a la trompada no entramos con ellos oh dios y veían también esa doctora ahí condenando la acción y rechazando que hasta el momento no se han cumplido esas promesas mientras observamos una vez más el momento en que se produce el enfrentamiento los empujones macanazos golpes entre agentes policiales y médicos wow miren señores yo quiero recordarles a todos ustedes recordarles vamos al whatsapp vamos al whatsapp para ver quienes a esta hora del día están en sintonía con nosotros donde en India desde la urbanización los maestros me envía por aquí un video y un audio que más adelante estaremos escuchando bueno muchísimas gracias ahí está Yanilda Holguín me envía por aquí este video ahí está al parecer es una zona inundada nos dice ella por aquí Yanilda nos dice buenos días Vladi así está el área de los niños de inicial de la escuela padre hebrea las autoridades que tomen carta en el asunto gracias y que pase bonito día oh Dios caramba cómo es posible cómo es posible esto no hay sistema de drenaje un espacio ya obsoleto no adecuado los nuevos tiempos y creo que amerita urgentemente ese centro educativo como lo han venido reclamando una reestructuración en su infraestructura ahí está qué lástima que se viró verdad el video pero bueno eso es origen ya del quien grabó continuamos entonces con William nos envía por aquí un link dice de ahora mismo la FIBA suspende sus competiciones en todo el mundo así mismo es a propósito del brote del coronavirus o de esta pandemia hay que decir que la Federación Internacional de Baloncesto de Fútbol creo que es ha decidido suspender sus competiciones en todo el mundo señores bueno caramba Wilton Gómez nos envía una postal dice por aquí en mi casa no sobran los lujos pero nunca falta la bendición de Dios wow qué bien bendiciones dice por aquí Porfiria Hernández nos envía esta foto dice felicidades a Lauretni que está de cumpleaños en California de parte de su familia aquí qué bien que Dios la bendiga y que cumpla muchos más a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo miren señores vamos a ver porque en estos momentos producción estará haciendo contacto con el esposo de la señora Horaida Heredia Díaz la señora que fue diagnosticada según salud pública con COVID-19 o coronavirus y que la mandaron a su casa y que posterior a esto hubo que buscarla sacarla de la casa porque ella se resistía pero tenemos una información de último minuto verdad y vamos a ver cuando producción me pueda decir para hacer contacto entonces con el esposo de esta señora que tenemos entendido que es de nacionalidad italiana producción verdad pues un italiano que es el esposo de la señora Horaida Heredia Díaz y él quiere darnos informaciones de último minuto recordamos que la señora Horaida Heredia Díaz repito fue la señora que fue diagnosticada por salud pública con coronavirus posterior a esto se informó que supuestamente ella se había escapado del siglo 21 información que ella desmintió día después presentando un documento y explicando que habían sido las autoridades que le habían otorgado un en la de alta para que ella se fuera a su casa y se mantuviera allá sin embargo días después salud pública entendió y algunas denuncias de que ella no cumplió con los protocolos correspondientes no se mantuvo en la casa había denuncias de que estaban dando por allá por Villarriba por Castillo y que justamente por esto se vieron en la obligación en la obligación de irla a buscar hasta su casa pero tenemos ya bueno en breve minuto las declaraciones de el señor quien es su esposo quien quiere dar una información según él de mucho interés para toda la ciudadanía así que más adelante estaremos haciendo contacto en esta interesantísima intervención entonces pero bien señores bueno en lo que verdad produció nos hacemos el contacto con este señor vamos a ver miren hoy es el día internacional del riñón hoy es el día internacional del riñón y por ende la unidad regional de hemodiálisis del san vicente de paul realizó una actividad para recordar esta fecha importante de prevención sobre todo para aquellos pacientes de hemodiálisis que visitan esa área en el san vicente de paul así que vamos a ver entonces bueno vamos a ver entonces señor director esta información a propósito bueno bueno vamos a ver entonces vamos a ver vamos a ver entonces tenemos en línea en estos momentos al esposo de la señora Horaida diagnosticada por salud pública con coronavirus buenas tardes señor Giorgio buenas tardes buenas tardes yo estoy llamando que quiero excusa pero en español que es muy bueno espero que me entienda yo estoy llamando porque tengo miedo por la salud de mi mujer porque hay un problema le explico hay un problema yo no lo entiendo puede decir que ella tiene coronavirus cuando aquí en Italia para saber si uno tiene coronavirus le hacen tampones a la gata y tampones a la nariz no le hacen pruebas de sangre a mi mujer ayer estaba bien hoy le hicieron la prueba de sangre le hicieron otra vez que tiene coronavirus y que tiene que ponerse medicamento yo tengo miedo yo tengo miedo como se está manifestando toda la cosa que antes tenía coronavirus después lo tenía muy ligero que lo mandaron en su casa después fueron a buscarla en su casa para tener que tener coronavirus después no le hicieron nada el primer día al hospital ahora otra vez tiene que ponerse medicamento que medicamento aquí yo no tengo ni un documento que me dice que mi mujer tiene coronavirus señor señor usted se encuentra en italia yo estoy en italia pero cuál es Giorgio Giorgio verdad su nombre tica tica si Giorgio muy bien Giorgio entonces cuál es la preocupación suya porque su esposa ha sido acogida por las autoridades de salud pública y dicen que tiene que mantenerse en cuarentena y en vigilancia porque justamente padece del virus cuál es su preocupación explíqueme eso lo entiendo eso que no entiendo el manejo de toda la cosa el primer doctor que le dijo que tiene el coronavirus ¿cómo le puede hacer creer que el doctor se va a mi casa sin protección sin nada a hablar con mi mujer si tiene el coronavirus mi mujer ¿cómo puede ser que mi mujer no tiene tos no tiene febre no tiene de nada que tiene el coronavirus ¿cómo puede ser que toda la gente del barrio no hay ninguno que con mi mujer que tiene el coronavirus ¿cómo puede ser todo eso? eso que no entiendo usted dice entonces que ella no tiene los síntomas del coronavirus de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo la veo no aquí en Italia tenemos el coronavirus aquí donde donde tengo casa se dice zona rosa nadie puede irse de su casa Giorgio ¿usted tiene algún conocimiento? ¿le han mostrado la prueba física ya del diagnóstico que dio no tengo nada eso que no entiendo que en mi mujer le dieron algo en la mano para decir usted tiene coronavirus o usted tiene que ponerse medicamento también hay un problema aquí en Italia no hay medicamento no hay medicamento para el coronavirus aquí en Italia lo ponen en cuarentena le ponen la mascarilla con el aire la ponen en intensivo pero no hay ningún medicinal ¿por qué mi muerte tengo que quedarse obligado de medicinales o algo? eso que no lo entiendo bueno pues se lo ponen en aislamiento de todas formas ¿verdad? sí pero mi miedo es que ahora quieren cubrir el primer doctor que hizo el diagnóstico eso es mi miedo bueno que si el primer doctor hizo una cosa maleta bueno que él no es un doctor porque no se maneja un caso de coronavirus como lo manejó el primer doctor bueno de manera de manera de manera entonces resumida don Giorgio que exige usted ante las autoridades dominicanas que está pidiendo y que espera yo tengo miedo mire le digo de verdad tengo miedo ahora ahora por la salud de mi mujer tengo miedo que ahora quieran cubrir el primer doctor que ahora no digan que mi mujer tiene el coronavirus que se agravó y que si acaso murió eso que tengo miedo esa es su preocupación ¿me entiende? esa es mi preocupación bueno pues un llamado a quien usted quiera hacerle un llamado aquí en el país que tenga muy cuidado del doctor donde uno se va a chequear porque después que entiendo que hay muchos doctor que quieren dinero bueno que no saben hacer su trabajo eso es mi miedo ¿me entiende? bueno pues muchísimo aquí porque aquí en Italia hay otro hay otro modo de desenvolver la cosa si uno tiene coronavirus y lo pone en su casa aquí hay lo médico otra metodología según usted hay otro modo de tratar la cosa bueno se me ponen en cuarentena le quiero decir solo una cosa y después se me ponen en cuarentena Giorgio Giorgio al momento de la señora salir de Italia usted pudo notar que ella tenía algún padecimiento no tenía nada no tenía nada según usted no 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 yo sabía cómo estoy bien ahora bueno y qué nos puede decir usted cómo está el entorno por ahí en Italia y usted de su parte tiene algún familiar infectado puede describirnos brevemente nadie ahora en el país donde estoy viviendo ahora no hay ningún infectado en el país donde tengo mi casa donde tengo mi familia en el lugar que usted se encuentra en la ciudad ¿el lugar que usted se encuentra en la ciudad qué nombre lleva? Reggio Emilia ok ok entonces usted dice que es tan libre que no ha llegado por allá el virus no no es que no llegó aquí aquí se llegó bueno pero ahora no llegó en el país donde estoy viviendo pero ahora gracias a Dios aquí no llegó pero los países aquí a la cierta el vicendario como se dice aquí hay coronavirus bueno pues muchísimas gracias no tengo que mentirlo ninguno de nosotros puede irse de su casa uno tiene que cerrarse para el fin de abril no podemos irse de nuestra casa en el caso suyo están totalmente aislados me dice que no pueden salir tienen impedimento de salir de sus casas de salir en toda Italia tenemos impedimento de salir ahora ah bueno solamente en Italia en la ciudad donde usted está en la ciudad en la ciudad en toda Italia no se puede estar en islomito cuarentena total bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias Giorgio si quieres finalmente agregar algo más no solo eso es lo que le estoy diciendo lo que no entiendo es la última cosa que si mi mujer estaba en islamento en su casa la sanidad tenía que ponerle un hombre o una mujer o una enfermera o que sea que tenía que irse a su casa a preguntarle tengo que portarle a hacerle un cien de compra tengo que comprarle medicinale tengo que hacer algo porque eso no lo hicieron bueno si tú estás en islamento también el doctor no tenía que irse en mi casa sin mascarilla sin guante sin la grafa sin nada ¿cómo puede ser que él se va a dar un infectado se va así como un civil bueno es verdad que está infectada muchísimas gracias eso que no entiendo muchísimas gracias Giorgio desde Italia verdad esposo de la señora Horaida bendiciones para usted y todos los italianos que bien ahí estaban las declaraciones del esposo de la señora Horaida él dice que se le está dando el trato indebido y asegura que su esposa no padece del coronavirus y teme a que se le quiera dar otro matiz en lo adelante a esta situación en tanto las autoridades correspondientes de salud pública han dicho que mantienen un monitoreo total sobre este caso el más mencionado sin duda en nuestro país señores bueno miren como le decía hace un momentito en el día de hoy se conmemora el día internacional del riñón y el hospital San Vicente llevó a cabo una actividad y su unidad de hemodiálisis con los pacientes una interesantísima charla de orientación escuchemos adelante en el día de hoy conmemoramos el día mundial del riñón dentro del marco de este evento está el lema que es prevención de la salud renal para todos entonces en ese marco aquí en la unidad de diálisis tenemos una conferencia que va a ser impartida por los estudiantes de psicología que van a hablar un poco a los pacientes sobre qué es la prevención de la salud renal es importante porque al final y al cabo el paciente llega aquí y queremos evitar eso que es importante que es un problema de salud a nivel nacional y a nivel mundial y es de alto costo entonces si prevenimos no llegamos a lo que es la insuficiencia renal crónica y entonces es parte de este contexto y de la intención de este día de proporcionar información sobre la salud renal ¿con cuántos pacientes cuenta esta unidad de hemodiálisis? actualmente hay una población de 68 pacientes aquí en hemodiálisis que se dializan en diferentes turnos tres veces a la semana y en lo que es diálisis peritoneal tenemos una población de 86 pacientes que se dializan en su casa y que vienen una vez al mes a evaluarse por el nefrólogo miren un joven denuncia robo de sus pertenencias en su vivienda ubicada en el sector mamá tingó yerdi arquilie o arciquie denuncia veamos me robó el ladronazo ese pájaro que yo traje ahí anoche no lo querían dejar preso ¿qué te llevó? me llevó me llevó la ropa suete pantalones zapatos perfumes perfumes pabejones un dinero que tenía la mujer mía en la cartera y yo creo que a la mujer mía le pedían también ropa rompió para atrás ¿a qué hora más o menos? no le sé decir eso fue cuando se queman una casa para allá para mamá tingó y aprovechó que esa casa se queman entonces sabe que la gente coge paneta y fuego aprovechó y se metió pero la vecina de ahí lado lo vio y salió de mi casa con una funda ¿cómo se llama? buche es un pájaro ¿cómo se le dice? es homosexual ya se encuentra determinada sí, pero me dicen que tengo que traerlo a la fiscalía que venía a la fiscalía pero cuando vengo a la fiscalía me dicen que tengo que traer un testigo y si hay testigo no puede venir aquí ¿y tú no lo pones entonces? se perdió porque si aún así como yo veo que le están dando tanta protección a los ladrones el mujer ni venía aquí dejarse que uno yo creo que uno tiene que dejarse que le hagan de todo a uno yo trabajo y lo mismo me lo gano honradamente y si lo suelta vamos a tener problemas porque lo va a agarrar por ahí le voy a ir a su palo bueno ahí está señores ojalá bueno él está detenido la policía investiga este hecho ojalá y que pueda recuperarse algo de lo que este muchacho le fue sustraído al corte comercial al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo continuando entonces con las noticias en el ámbito local regional vamos a ver porque en el día de hoy el comité municipal del PLD aclara que es falso que dirigentes de ese partido pasaron a las filas del PRM en voz de Cornelio Hernández presidente del PLD escuchemos adelante con la finalidad de desmentir una publicación que salió en el día de ayer en el periódico hoy por razón por la cual hacemos la siguiente declaración dice así 12 de marzo 2020 declaración pública la dirección municipal del partido de la liberación dominicana de San Francisco de Macorís hace un ferviente llamado al partido revolucionario moderno a que abandone la conducta de estar haciendo publicaciones totalmente falsas como la realizada en el periódico hoy de fecha 11 de marzo de 2020 en esta publicación el PRM hace pública la noticia con el siguiente titular dirigentes del PLD abandonan ese partido y pasan al PRM en San Francisco de Macorís en esta publicación se hace referencia a la renuncia de unos 50 dirigentes del comité intermedio del partido de la liberación dominicana en el municipio de San Francisco de Macorís entre los que destaca al supuesto dirigente provincial Cibetre García Díaz esto es totalmente falso en la dirección provincial de nuestro partido jamás hemos tenido a nadie que se llame así ni conocemos a ese señor también se señala como renunciante y presidente del comité intermedio de Loma de la Joya al señor Elvi de Jesús esta afirmación es totalmente falsa la Loma de la Joya no hay comité intermedio del PLD el comité intermedio único que existe y que cubre esta zona es el intermedio Antonio Vargas Norte E y lo preside el compañero Cornelio Hernández quien además preside la dirección municipal del PLD en San Francisco de Macorís en adición en adición a lo anterior también se señala se publica la renuncia de la profesora Noemí de Lorbe y de Verónica de la Cruz referida a ambas como dirigentes del comité intermedio de la Guasuma falso totalmente el PLD no tiene intermedio específicamente para esa zona el presidente del comité intermedio que cubre ese sector es el compañero Freddy de la Cruz también se refiere al supuesto renunciante Ambiora y Ventura del distrito municipal de Jaya totalmente falso los presidentes de los dos únicos comités intermedio que tiene el PLD en ese distrito municipal son los compañeros Carmelo Santana y Antonio Vázquez Tobal también se publica como renunciante a Freddy Espino y Wendy García señalado como presidente del comité intermedio de Ugamba totalmente falso quien preside el comité intermedio de esa zona es el compañero Luis Rosario por las motivaciones antes expuestas demandamos del PRM que renuncie a esa conducta de querer confundir a la población con falsas juramentaciones de dirigentes del partido de la liberación dominicana hacemos un llamado a todos los miembros y miembros y simpatizantes y amigos del PLD a no dejarse confundir con informaciones menaces aventureras y carentes de velocidad bueno ahí está Cornelo Hernández presidente del PLD en el municipio de San Francisco de Macorís desmintiendo que esos PLDistas hayan pasado a formar parte del PRM denuncian mal estado de las calles y otras problemáticas en el sector Ercilia Pepín aquí en San Francisco vamos a ver esto porque estas personas en el día de hoy quisieron denunciar esta situación adelante mira la situación en este sector es la calle estamos ya que mira cuando llueve según está la calle así que tú la estás mirando mira la calle se va en agua queremos que vengan a arreglarnos esta calle que nos tienen abandonados con esto es un sector que es un sector que lo mantenemos limpio el Liceo está ahí mismo y por aquí trafica demasiada gente para tener una calle así creo yo que sí que debe arreglarla ya que lo necesita y que a través de la junta de vecinos hemos ido allá y todavía no han hecho nada tiene un promedio de dos años y medio aquí somos el lugar abandonado el exilio a pepín aquí nosotros no hacen una cancha aquí no hay una recreatividad aquí no hay una calle buena aquí tenemos los pozos sistéticos tenemos la cloaca con mucho hoyo principalmente la calle de la colmena ahí y este exilio a pepín nosotros estamos abandonados queremos que nos arreglen el sector entero completo porque es que todas las calles están llenas de hoyo y esto es un sector que nosotros pagamos impuestos y deben de ser deben de respondernos para atrás con los impuestos que pagábamos ¿verdad? Bueno así debe de ser ojalá y que sea escuchado el llamado de nuestros amigos moradores en el sector Ercilia Pepín la junta municipal tal y como había anunciado ya llegaron todos los documentos boletas para ser utilizadas en las elecciones del próximo domingo vemos justamente la distribución realizada en el día de hoy de estas valijas vamos a escuchar entonces adelante como establece la ley 15-19 se está procediendo a la entrega del material oficial a cada presidente y secretario de cada colegio electoral para que todo esté listo para el próximo domingo lo que cada ciudadano acuda a su centro de votación a ejercer el derecho al voto temprano y que por favor que después que emite el derecho al voto que se retire del centro de votación para así mantener el flujo en el dicho centro de votación de michel así que ya se ha iniciado la distribución de esos materiales tal y como habíamos anunciado bueno pues inapa en hora buena entonces inicia la reparación ya de el filtrante que estaba y que habíamos denunciado por ahí en la libertad próximo a la universidad y decíamos que cuando iniciaron los trabajos de esta misma manera íbamos a resaltarlo así que ahí está en hora buena ojalá y que esto se pueda solucionar en los próximos días esa filtración que estaba ahí para la tranquilidad para la sanidad a la buena salud de quienes viven en esa zona ahí en la libertad próximo a la universidad que bien en hora buena gracias a ustedes por haber estado con nosotros durante esta hora si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana nueva vez a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo